Si metí 3-3 goles pero fallas el penal, todos van a criticarte porque lo pateaste mal. ¡Oh, oh, oh, oh! Son nombran a muchos presidentes. ¿Cómo que Quesada? ¿Y contraste en el ground? Él me dice que me ganó en la Red Bull porque él sabe más cosas y es de una generación distinta. ¿Por qué no le cuentas a la gente que me ganaste diciendo que el señor de Zipan era un nunca? Saludando a Quesada. A costa de que me lleve unos cuantos dislikes, como cuando... Ah, sí, YouTube. Cuando hay un video que no les gusta o no les gusta la opinión que das, te dejan muchos dislikes y muchos comentarios negativos. La virtud de tu adversario. ¿Entiendes? Por eso dije que eres la mejor. Y tú también dijiste que yo tengo virtud. Tú puedes ser un campeón, pero yo bicampeón de Red Bull. Le dio mucha risa a Jay. Sí, sí, esa fue buena. Me gustó. Hola, ¿qué tal familia? ¿Encontraste? El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal. Por fin, después de tanto tiempo que lo estuve diciendo en el canal, por fin me terminé de mudar. Ya estoy en el nuevo estudio, que en realidad es mi cuarto. Falta ambientar un montón de cosas aún. Tengo planeado hacer un salto de calidad para el canal que sea bastante importante, sobre todo porque el canal está creciendo. Ya somos casi 18 mil personas, cosa que agradezco mucho a todas las personas que siguen día a día el canal, a las que me preguntan por qué no subo videos tan seguido como antes. Entonces, ahora ya voy a empezar a poder hacerlo, aunque ya sé que he dicho eso antes y no lo he hecho. Pero nada, ahora sí ya estoy en una nueva casa, en un nuevo sitio. Voy a poder subir videos más tranquilos. Y nada, el día de hoy vamos a reaccionar a la FMS Perú. Este video va a ser sobre la batalla de Jayce vs. Stick, que me han dicho que es una de las mejores batallas, no solo de FMS Perú, sino de todas las FMS hasta ahora. Me han dicho que es un batallón de principio a final. Me han dicho que la fecha de FMS Perú en general ha sido creo que la mejor, si es que por ahí he escuchado bien. Han habido muchos buenos batallones. Así que nada, vamos a empezar por esta, que tengo muchas ganas de ver a Stick, ya campeón de Red Bull, compitiendo contra un Jayce, que siempre suele dar papeles increíbles en la FMS Perú. Así que nada, vamos a escuchar. Ya después de tantas jornadas podrían tipo acortar un poquito la intro. A ver, tengo muchas ganas la verdad de ver esta batalla. Encima vengo de ver la Nacional de Argentina el día de ayer. Increíble, increíble. Por ahí van a ver varios videos de FMS, de FMS, digo, de Red Bull Argentina por el canal. Si es que ya no están subidos. Me parece o... Me parece o Metz está vestido exactamente igual que Stick. Bueno, Jayce también, pero un naranja un poquito más claro. A ver. A mí me alegra mucho que Stick esté siendo tan reconocido internacionalmente. Es alguien que para mí ha debido ser competidor internacional hace ya varios años. O sea, el nivel que tiene no es de ahora. Es de hace bastante tiempo ya. Va, va, va. Y pensar que yo he batallado contra los dos. Una vez batallé contra Stick. Y me rompió el orto. Y a Jayce le gané dos veces. La dos veces que competimos. Cuando no era tan bueno. Buena. Voy a ver qué hice con esto. Ay, yo tampoco lo sabía. Yo soy un hueso duro de roer. ¿Entiendes, loco? Y es evidente. No eres adolescente. Pero voy a llenar de leche tus dientes. ¡Último! Bien, bien, bien. Buen minuto. Un muy buen minuto. Muy constante. Clavando con todas las palabras. Bastante constante, la verdad. Vamos a ver, Jayce. ¿Qué pasa? No tengo visión. Sí. No me escucho, pero rapeo con el corazón. Me visualizan desde lejos como la tierra. Plutón, pero regreso. No hay un hurto. No hay un robo. Dijo, tú y yo que es absurdo. Soy zurdo. Soy como cueto, bobo. No hay respeto, pero hay respeto para todo. Te mando para el concreto. No hay un hurto. No te robo. Y si te gano es porque el rap es de mi propiedad. Y lo comparto para la gente para toda edad. Hey, hermano, yo te gano como Djokovic. Gana el que tiene más propiedades cual Monopoly. ¡Jayce! Esta mierda yo la tengo, yo lo salto con Oli. Esta mierda sí se vicia. Este huevón es más ladrón que el palacio de justicia. ¡Jayce! Hay un sondeo. Te golpeo. Mano, que esta mierda yo sí que la creo. Hago una sondeo. Otro planeta. Tu mierda no se respeta ni en el coliseo. Hago una son de otro planeta. Buenísima. Creo que pasó muy desapercibida. Están migrando y me parece feo. Pero yo te gano, mano. Yo sí la voleo. Aunque te duela, tengo más rimas que venezolanos. Esta mierda es mi escuela. Ahí se le fue un poco. Un poco más irregular, Jays. Tuvo algunas buenas y algunas no tan buenas. Al final como que se trabó un poquito en la última. De momento un poco por encima de Stick. Más que nada por constancia. Porque en cuanto a forma de rapeo y la manera de construir, Jays me gustó un poco más. No, arriba, 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 ya, ya, ya. Y se lo damos en tres, dos, uno. Mano, tú eres demasiado vulnerable. Ante mi juego, ultra sonido, ultrainflamable. Eres un tubérculo, pero de rapa. Tú no eres un tubérculo, pero yo soy tu papa. Vuelvan a notificar que no vas a perder en este lugar. No puedes ni desmentar. Esta mierda sí que es un colapso. Ya que el rap fuera pigmentación, yo sería Michael Jackson. Yo te maquillo en este colapso. No hay un maquillaje, pero sé que hay fallo. Esta mierda yo la tengo y a todo pronóstico. Te voy a ganar para los analistas, lógico. Hay un dispensador, ese es el que piensa, mención, honorífica pa' mi flow. Con mi lírica yo tengo el don, esta es mi visión. El sorbete contamino, que contaminación es lo que quieres para el mundo. No hay confundo, vale. En todos los lugares, en todo el mundo. Estoy rapeando, buscando mi propio rumbo. Como el bambú que busca un panda en esta banda, soy el hundo. Última. Un, dos, tres. Soy el monje al revés. Yo improviso, no me las pienso para después. Por eso hay un minuto bueno y otro malo. Una le gano y la otra es helado y regalo. Un poco más bajo acá, Jay. No se llegó a encontrar del todo para crear una coherencia con todas las palabras. Vamos a ver qué tal es Ticado. Yo también improviso, por eso es que ya vale. Naranja, novena sinfonía y me llaman Alex. ¿Me entiendes, loco? Es peculiar. Pero, Jay, no ofreces espectáculo. Yo no vengo a especular. ¿Entiendes, loco? Por eso vas a ganar. Porque trajiste a alguien de tu hogar que tiene un lazo familiar. Yo no creo. Sabes, por eso ya no hay problema. Vienes de naranja y perfecto, se llegó tu condena. Soy el nombre o el apellido, pero eso me importó en todo lo que he conseguido. Hasta me pusieron un anzuelo, pero el viejo zorro no cae en cualquier señuelo. Un emojiticón en carácter. Pero sabes que no existe un debate. Va a llorar, por eso lo guiño. Abastecimiento, un mensaje de texto, el ojo te guiño. Caña, lo que no toma y no acompaña. Porque este huevón toma whisky caro y también champaña. Yo tomo caña con maracuyá. Y no voy a extorsionar, te voy a distorsionar. Creo que te estás viendo mal y te resigna. Se siente que el hecho tarde, pero no compartes tu insignia. Yo campeono por obstinado y tú no campeonaste por cobarde. También más flojo este ca, ojo. Creo que igual estuvo un poquito mejor que Jace. Pero tampoco se encontró muy bien con las palabras. No llegó a darles mucha coherencia. Algunas las usó así como de camino. Por ahora diría que está por encima stick un poco. Solamente por el mismo. Simbolismo, sabes que yo soy de ticno. Caterrima es un nigno. Vine pa' cambiarte el signo. Entiendes, loco, tú eres el signo de Dios. Y yo, un peruano de barrio. Dime, ¿cuál quieres de las dos? Hoy día, lo simbolismo es el patriotismo. Cada vez que tengo el hip-hop, yo siempre controlo el ritmo en la tabela. Y estoy a callesquera. Yo muestro mi nivel y su piel se escarapela. Para los que no saben, no son de aquí. La escarapela es un simbolito que te pones acá cuando son fiestas patrias. Te lo colocas aquí. Es como el escudo nacional. Es como un pin. Te lo pones acá cuando es 28 de julio. Fiestas patrias. Y se le dice escarapela. Es como un... O sea, no es el escudo. No es el escudo. Es como un lacito. Patrio. Es un símbolo patrio. Que te lo pones aquí y se llama escarapela. Este... Y va muy acorde con el doble sentido que le da. Que tu piel se escarapela. Cuando se te escarapela la piel es cuando... Como se te pone chinita. Como la piel de gallina. Signo, pero ahora en mi rima. Tu rima se cae como el árbol de la quina. Idiota. Abres la boca. Si el oro fuera estupidez. Su mente sería una cornucopia. Hoy todita te la clavo. Voy a parar para explicarlo. Más que nada. Este... El árbol de la quina es el árbol que está en el escudo nacional de Perú. También es uno de los tres símbolos patrios. Y la escarapela... Y la cornucopia también. Es como... Digamos que está... Es el tercer símbolo patrios. Es el que está abajo. Y es como una... Como una fuente ahí que tiene como mucho... Como si fuera mucho... Muchas monedas de oro. La apuntaste dónde está. Hoy día al marica. Siempre se va. Tiene dos hojas quemadas. Una por arica y otra por tara pa' acá. ¡Cambio! Más no sabes que te gano y ya estoy solo. Yo te puedo partir por la forma en que te descontrolo. No entienden que este huevón está solo. De lo mal que rapeo no es ningún símbolo. Se quedó símbolo. ¡Yeah! Ya no le pagan porque no hizo nada. Ni las rimas ni las hace bien y menos las clavas. ¡Sí! ¡Ey! Yo doy miedo como símbolo. La gente me ve y se asusta. Soy como Daimaku Piccolo. Tengo mi símbolo en la muerte. Sin dolor. Yo ritmo con mi dolor. No puedes con este. ¡Sí! Talento porque te gano y esto sí que es crónico. ¡Sí! Ellos te ponen puntos pero es algo simbólico. ¡Ultima! Bueno, la Daimaku Piccolo no la entendí. Yo tengo mi símbolo. Lo está tatuado en mi frente. No lo ves pero lo sientes. Porque si me escuchas rapear no debiste entrar y te arrepientes. ¡Yee! Mucho mejor acá Stick. ¡Eee! ¡Oh! Se robó casi todos los punchlines peruanos y se los robó Stick. O sea, lo dejó casi sin ideas porque usó la cornucopia, usó la quina, usó la escarapela. Le sirvió bastante la verdad empezar Stick en esta porque como que le quitó todas las opciones de punchlines nacionales a Jace y se quedó medio sin ideas. Muy superior acá Stick. Muy buen minuto de Stick. ¡Tick, Jace, Crystal Master Series Perú! Y se lo damos en 3, 2, 1... ¡Ya, ya, ya! En la universidad pero yo sí te choco. Mano, no me vas a ganar ni por mucho ni poco. Simplemente no me ganas yo te choco. De ti yo me río. El rap a mí es una cosa de locos. Me entiendes como río y de ti me río. En el desafío. Tus rimas no son crónicas. Estas rimas pa' mí son apostróficas. Si es que el rap es rojo soy la única tolica. Vale, una universidad acá. Yo te clavo porque usted ve como busques en la rima con mis túneles. Si el rap a ti es universidad, la UPC. Ah, UPC. También otra universidad de acá. Yo te gano porque yo sí califico. Esta mierda pa' mí no gana porque tiene full. Tu rap es una universidad, es la TNZ. La universidad de la calle. Bien, ha nombrado muchas universidades de acá. Ahí también aprendieron. De río estudió. Se creó un pasajero. Te mato y lo peor de todo es que te quiero. Te respondí la referencia. Esa es esencia pana. Y respondí universidad. No está la ventana. A la universidad tú vas a pijama. Porque tiene un apellido enriquecido. Tiene a las peruanas. Ya. A las peruanas. Otra universidad. Yo ya estoy aquí compartiendo esta profesión. Ni el carnet te salva que seas carne de cañón. ¡Ultima! ¡Ultima! ¡Oh, oh, 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 oh! Me están hablando de destreza. Por eso es que ahora mi rima compacta. No soy universitario como Mariategui, autodidacta. ¡Bien! Vale, 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 vale. Eh... Me gustó un poco más Stick. Aunque creo que al no usar... Saludos a la universidad privada del norte. En su primera frase... A la Facultad de Comunicaciones. Una referencia tan obvia hacia universidad. No, dale. Yo diría que ha estado un poco parejo. Lo malo es que Jace lo que ha hecho más que nada es nombrar universidades, ¿no? Es como... Tú eres la U... Tú eres la UPC. Tú eres... La Telesub. Tú eres la... Católica. Y no ha desarrollado tanto... Ya, vea. ¡Puta madre! Les tocó terminaciones. No sabía desarrollar tanto una idea... De ataque muy clara con las universidades. Simplemente las ha nombrado al final. Y... Stick como que ha jugado un poquito más con la Universidad de las Peruanas. Con que... Jace es pituco, entre comillas. Este... De una familia rica. Y le ha dado un poco más de vueltas. Por ahora veo superior a Stick, la verdad. Pero a ver, esperemos a ver qué hace Jace en los minutos libres. Que es fuerte. Vamos a ver qué tal terminaciones. Que al parecer a ningún freestyler le gusta esa ronda. Que quiera todo con las manos en el aire. Freestyle Master Series. Y se lo damos en 3, 2, 1... Tiempo. Ey, soy radioactivo. Tú el pasivo. Y yo no quiero ser activo. Te pasaste vivo. Tú eres agresivo. Yo estoy encerrado con fuerza de algún cautivo. Es superlativo. Yo siento tu latido. Contra ti yo me mido. Y jamás me intimido. Esto es masivo. Yo soy agresivo. Yo bajo a la marcha. Me llaman subversivo. Subversivo en esta pista. Si tú bajas, puedes hacer eso. Pero hasta la pista. Porque tú criticas, pero lo haces en el freestyle. Porque estás activo, pero no eres activista. Esto no es una entrevista, ni superlativo. Yo soy como el superlatino. A ti no te atino. Pero sabes que te rimo. Soy vacivo como un concierto de los Rolling Stones. Se le fue. Sí. Sí. Loco, mi rap si te noquea. Soy superlativo. Hablando de ideas. Pero tu hip hop la verdad es que es muy diminutivo. Y sí, como Mike Tyson, soy muy agresivo. Sí. Así que sano. Mira el estilo peruano. No es un buen consejo buscarle bronca a Broncano. Sí. Broncano, lesna. ¿Qué estás hablando, mano? Si sabes que aquí todavía no le damos. Esta mierda, ¿dónde estamos? Esto no es masivo. Yo recién estoy dando masivo y voy empezando. Todavía no estás en esta vía. Mano, tú no te activas, no tienes la poesiva. Sí. No es agresivo. Si eres un perro es imposible que este me ladre. Sí voy. Sí voy, pero hoy se parece a un síbor. Ahora todo es comercial y la pega de vivo. Pero ¿dónde estabas cuando esta mierda no era masivo? ¿Dónde te encontrabas? ¿Se perdió tu archivo? Hablas ministerio, él va pa'l monasterio. Pues le falta más criterio. Yo reviento los amperios. Checa mi reino. Tú sabes que este es mi imperio. Me hablan muchas cosas, pero no presumo ingenio. Yeah. Antes de empezar era un misterio. Pero yo entré y cambié el panorama con mi criterio. Yeah. Porque yo estaba en otro hemisferio. Pero terminé controlando todo, parezco el ministerio. Utilése las cuatro que estaban ahí. Puedo utilizar una quinta, mi criterio está a mil. Estoy en el hemisferio, pero en el sur no te vi. Pero es un misterio, pero no un príncipe para mí. Ay, qué fácil. Buena. Ay, qué fácil. Con las palabras que te dio. Eso es muy fácil. Eso causa te dio. Y en si te crees barrista, te crees misterio. Me llaman ruleta rusa. Yo te mando al cementerio. Hey, el misterio con cultura. Yo la aprendo con la rima dura y más piluda. No hagas que chiquito. Aprende de cultura. Te dice burrito, pero eres bien cara dura. Yo soy cara dura. Soy la cara de la luna que tú nunca verás. Mientes como Pepe, verás. Mano, tú que estás rapeando, pero que estás atrás. Tú puedes ser un misterio, pero un príncipe jamás. Y menos un rapero que para mí me está... Esa ya la dijo, ¿no? Hace un ratito. Como al revés. Este se cree misterioso. Porque se escribe las rimas para aquí poder soltar algo precioso. Bien, 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 bien. No sé si han cambiado esto solo para FMS Perú. El que cada ronda de terminaciones sean todas las mismas. Antes creo que eran dos de una y dos de otra. Y luego dos de una y dos de otra de nuevo. Me gustó más Stick, la verdad. Me gustó mucho más como rapea Jayce. Siento que Stick eso es lo único en lo que flaquea. En el flow y en la forma de hacer el delivery de las rimas. No es tan plaza entero al oído. Pero es mucho más ingenio. Al menos hasta ahora. Conexión, conexión. Ok, 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 ok. Quiero va todo con la mano arriba. Quiero va todo con la mano arriba. Yes, 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 oh, ok. Y se lo vamos en tres, 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 dos, dos, dos. ¡Uno! ¿What? Ey, yo. Lo que estoy haciendo a ti no tres sales. Yo podría hacer lo que estás haciendo. Pensa en las rimas y asegura del mensaje. Pero esto es lo que traje. Sí. Frita el puro es mi mensaje. Puro como el vino dio cucaje. Puro como cuando me distraje. Porque cuando me distraigo, simplemente tiro lo que me sale. Solo estoy improvisando. No me importa nada más que el arte. Tú la del sábado, la haces el martes. Sí. Practicas para robotizarte. Pero la gente que debe rabar vea y tiene superioridad sabe que no puedes ganarme. Igual, yo te respeto. Antes de que ganes la Red Bull. Siempre te he dicho que tienes virtud. Aunque no es chévere como rapeas tú. Pero yo te entiendo porque hace mucho tiempo hacía lo mismo que tú. Pero decidí apagar un poco la mentira y rapear con el espíritu. Es mi virtud. Eres imbécil, quemes y sin Q. Hoy mi imbécil fue gigante como Gulliver en Lilliput. No me hables de Creepy Cush. Si yo te aprieta en mi pelo y virtud... Sí. No, que no tuyo seria. Music Digital y lo mío es real, como de Whitney Hughes. Dime. Oh, 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 oh. Pues no, te rompo. Soy el otorongo rojo loco de otro cosmos. Son går � pero co, songo. Corrompo los monstruos. No lo logró. Pongan otro. Por favor, pronto. Oh, 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 oh. Eres un estigio que yo quito de la idea. Mano, no me precipito y yo soy como el principi Yo tengo una visión y tú le imaginas el chon que te golpea Yeah, prende la idea Jace te noquea, aunque no lo veas Decir que rapeas, hace muchísimo tiempo con muchos raperos No significa que tú lo seas Yeah Muy buen minuto Por ahí tuvo un par Que no llegaron a un punchline específicamente Pero mucho flow Muy bueno la verdad Muy buen minuto de Jace Vamos a ver que tal lo hace Steve Tuvo un par de altibajos nomás El minuto de Jace En cuanto a cerrar ideas Pero después tuvo unas muy 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 buenas A su estilo que es muy bueno la verdad Me gusta mucho Jace en minutos de ideas Yo no te entiendo rapeas horrendo Porque la verdad te falta conocimiento Yo si lo tengo y no me abstengo Porque respeto a mi abuelengo Que tiene que ver Espiritu con Kripikush La verdad no no te entiendo Y como la pista este ayahuasca Le ganó haciendo desdoblamiento Yo si respondo Dile atrás otra Tienen coherencia Yo digo cualquier huevada Si la junto a la fuerza Se tergiversa Oh 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 Es mi arte Cuando tú no estabas por todas partes Por eso es que aparte No sabes yo inauguré tu parque Yes Yo estaba en tu plaza Mucho antes que tú estés Sabes por qué Porque no hay equinoxio Pa' mí no es negocio Tampoco interés ¿Qué? Yo si respondo Todo lo que tú me dices Otro pronto Como la rompo Pero siempre deja cicatrices Yes Ya sé sus matices Ya sé todo lo que me hace Yeah Soltar todas estas frases Yeah Y luego nos dice Que no le escribe Con un fin desenlace Última Primo Yo no soy codicioso Como este mocoso Que me jocoso Pero para mí me resulta tedioso Ojo Vaya que perezoso Ya Rapeo y yo lo gozo Sí Lo mando pa'l calabozo Yes Quien dijo que no era glorioso Dieeeen Al De mitad para el final Stick como que se le fueron un poco las Las ideas Estuvo Bien al principio Contestó varias incluso Creo que eso le ayuda Sí Listo Contestó un par al comienzo Pero las últimas dos Como que Intentó fluir Y creo que eso hizo que se le vayan un poco las ideas Me gustó un poco más el minuto de Yace Creo que acá Yace puede remontar un poco Porque creo que de momento está ganando Stika Me parece Que hasta antes de los minutos libres Stika había sacado una diferencia Importante Vamos a ver el minuto de ataque de Stika 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 Se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1 Como puedes criticar por todo lo que he conseguido Lo hice sin nombre, sin cara, sin apellido Yo si le he luchado, si he sido aguerrido Incluso he representado a tu colectivo Me respeta más que a ti Anda al norte, anda al sur Y pregunta por Steve Te va a servir mi graft Dije yo pase aquí Cosa que tú no pasas cuando pisas por mi streak Encima dice que la lucho como todos Cuando es el único que saluda con codos Te regalaron un cupo de Red Bull por tu apodo La lucho como todos El chiste se cuenta solo O te olvidaste de esa Yo Fortaleza, tu empresa Y sabes por qué yo sí puedo reclamar Porque yo fui el que te eliminó de esa regional Tú crees que si tú me eliminabas al rival Si eres tita, ¿acaso iba a ser igual? No, no iba a ser igual Esa es la gran diferencia de underground y comercial Muy buen minuto Es como un minuto muy completo Más que de punchline, punchline, punchline O sea, fue contando como una historia Y poco a poco iba aumentando la agresividad El nivel y el ataque Muy buen minuto Vamos a ver qué hacéis A ver si responde Tres, tres, dos, dos, uno A la única compi que no fui Ha sido a la nacional Pero los hijos de puta siempre van a criticar Si metí tres goles Pero fallas el penal Todos van a criticarte Porque lo pateaste mal Yo si no se recule Porque voy a sacar un disco Haciendo temas que compongo yo mismo Por eso es que somos distintos Tú solo pintas Yo fabrico el pincel con el que pinto Para mí tú eres una cagada No rapeas Solo habla en cada clavada Piénsatelas todas Que a mí no me acabas Cómo puede ganar Alguien que no transmite nada Yo es el ingenio Yo el genio Ven la diferencia que tenemos Tú siempre hablas de Avelino Y otra gente Gana el que sabe Los nombres de presidentes Porque si es así Tú nos ganas a nosotros Yo me sé Toledo Y otros pocos Alan podría decirte El nombre de otros Pero no me importan Y este huevón tampoco Tú no eres tu pañagua A ti te faltan agua y pan Sin recursos no puedes ganar La próxima ponganme un rapper de verdad Hoy día el talento Vence al que practica más Buena, 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 buena Muy buen cierre Muy buen cierre Lo voy a pasar un ratito Acá hay un tema Que creo que si Stick está vivo Puede agarrarlo por ahí Y es que Jace empezó a hablar De la Red Bull Que no fue Que creo, creo recordar Ah, no sé De repente me equivoco Porque lo estoy viendo Por primera vez Que Stick no mencionó En ningún momento Que Jace no fue a la Red Bull Y Jace sacó el tema Por sacar, ¿no? Y luego empezó a hablar De que Stick siempre Nombra presidentes Y cosas así Y se agarró de eso Para empezar a A tirar rimas Muy, muy buenas Sobre Sobre que Stick Siempre habla de cosas Que los demás De repente no entienden Porque es una persona Muy culta No digo que sean Rimas que están Pre-pensadas Ni nada por el estilo Pero creo que es algo Que Stick puede utilizar Muy a su favor Si es que estaba En el 4x4 Porque Digamos que no ha contestado Contestó a la primera Y luego se puso A tirar un minuto De cosas Que Que pasaron hace ya tiempo En batallas pasadas Y no le contestó Este Nada Creo que Creo que eso Como que Le quita un poquito De credibilidad A lo que dice Yace Nada más Pero ha sido Un minutazo No digo que se las Esté escribiendo Ni nada Digo que eso Puede perjudicarlo Nada más Vamos a ver Que hacen Igual ha sido Un muy buen minuto De Yace Ojo Solo que se pasó Dos o tres Rimas finales Fueron sobre Que Stick Hace Rimas Que la gente Normalmente no entiende Supongo que se refería Al minuto De la final Contra Skill Que empezó A nombrar Muchos presidentes ¿Cómo que Quezada? ¿Y contraste En el ground? Él me dice Que me ganó En la red bull Porque él sabe Más cosas Y es de una generación Distinta ¿Por qué no le cuentas A la gente Que me ganaste Diciendo que El señor De Cipan Que decepción Saludando Quezada Es que él dice Que el sabio Es invisible Ante los ojos Del idiota Pero cuando el sabio Falla Los demás sabios Lo notan Bien Buena Mira Me va sacando Como cinco ideas De batallas Anteriores Y dice Que improvisa Que es de los mejores No, no Increíble Que haya sido La primera rima De Stick Justo después De lo que dio No te hablé De esta Te hablé De más o menos Dos años En lo anterior Ahí por qué no respondes Que saliste campeón Porque tu manager Te hizo el favor Puedes preguntarle A quien quieras Que yo trabajaba Con Keisha Antes de entrar A esa red bull Pregúntale Pregúntale A negro Cualquiera O no Ya ves Por qué dices Esa actitud Y por último Tú dices Que soy de los mejores Y lo que sea Con actitud Eso yo nunca Te lo dije Lo dijiste tú Vale Porque tú hablaste De sabio Y sabio Es reconocer La virtud De tu adversario ¿Entiendes? Por eso dije Que eres lo mejor Y tú también Dijiste que yo Tengo virtud Tú puedes ser Un campeón Pero yo Vi campeón De red bull Veo mucha risa Y ahí Dicen Sí, sí Esa Eso fue buena Me gustó Y por ti Es más Si quieres Después te capacito Lo mejor de todo Es que él Sí, tira muchas rimas Pero no te las van a entender En otros países Cuando salgas al extranjero Tienes que pensar bien Lo que dices Bueno, bueno Me importa más lo de afuera O me importa más Los míos Es una pregunta Y critican mi conocimiento Pero creo que aquí hay alguien Que la música la estudia O no Él también estudia algo Por eso peca de tontos Tú sabes De semicorcheas Pero yo estudio Para no ser Un semicorcho Ay, pero no vería Este talento Este huevón Para mí no tenía Este ya no estudia Es una porquería Tú eres el que estudia Pero hoy no estudia Esa recontra repetida Ya no vale Lo he escuchado En el 90% De tus rivales Ahora dice Que campeón nacional No sale Es que ahora cobardía Se llama Proyectos Musicales Bueno, pues Es cantante Y yo soy el 10% Que le gana Al 90 de antes Entiendes que yo estoy Adelante en mensaje Este huevonazo Solo habla de porcentaje Buena Pero yo soy porcentaje Pero yo soy improviso Y en todos lados No solo si claro Me da permiso Porque él abandona Dice videoclip Pero luego video reacciona Yo estudio la música Porque busco esa razón Porque a pesar de que La vivo en imaginación Tú no entiendes la música Oye triste maricón Tendrías que volver a hacer Para sentirla como yo Yo estoy en la hacer Con todo en la factura Yo no estudio Porque billetera No a la altura Pero tranquilo James Madura Que el rap es música Pero el hip hop es cultura Yo no tengo de tener yo plata Si es que no entra sola Si es que yo iba a la calle Y hacia cola Mi mamá chambeo desde chibola Y mi papá igualito Mientras tu viejo Se rascaba las bolas Mi viejo se rascaba las bolas Se me puse la pila de aire Está bien Mi viejo Las bolas se rascó Pero yo improviso Y brindo un show Y lo que mi viejo no hizo Lo voy a hacer yo ¡Ari! ¡Ari! Estique es un mamabicho Hasta cual venezolano Te lo he dicho Seré fitujo Pero no te ficho Entendí que chumanacho Maravilla como el machu pichu ¡Ari! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasó? No le funciona el Inier creo Está bien que te sacrifiques Pero no saques a relucir toda tu envidia Y no me critiques Él dice que luchó nuestra realidad Encima del Inier Me comienza a fallar ¿Qué quieren? Que cae en su calidad Si no fuera por David No serías un golier Si yo me he forzado más Pero no la lleves Yo me he forzado ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 no No sé si es que mi mente Está pensando cosas Donde no existen Pero creo que Con... No, este... ¿Sí? No David Creo, creo, ¿ah? Creo Y por eso la reacción De todo De toda la grada también Creo que David Es el nombre del manager De Jace Y no sé si es también Algo de FMS Perú Y por eso le dice Si no fueras un David Si no tuvieras un David O algo así le dijo, ¿no? Si no tuvieras un David No serías un goleando Increíble Increíble Años como nueve Y me llueven Las criticas Y me llueven Yo me infiltré En una cultura Que era de usted ¡Ja, ja, ja, ja! Una cultura Que era de usted Pero espera Esta cultura te quiere ¿Entiendes, loco? Por eso en la tubería Tú no estabas abajo Te infiltraste Porque convenía Porque podía Porque quería rapear juntos Así que no me vengas A rapear con lo justo Yo sé que tú Estaban todos juntos Y con ustedes Eres un basquetbolista En una cancha de fútbol ¡Ja, ja, ja! Cancha de fútbol Inicia con al resto Jace, dime ¿Por qué no eres honesto? Pero yo desde abajo Me gané mi puesto Tú no serías lo que soy yo Si tuvieras mi presupuesto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena batalla! ¡Qué tal batallón! Increíble Increíble El final Mira Vamos a ponerle pausa Yo quizás Mira, voy a decir algo Que a lo mejor No le gusta a mucha gente Y no es lo que mucha gente piensa Porque este video Es un video con Con muchos likes O sea El video original No hay mucha polémica Pero si recapitulamos un poco Easy mode Strike Stick, perdón Me pareció superior a Stick El hard mode Me pareció Bastante flojo De los dos Pero Un poquito por encima Stick Creo que tuvo menos errores Que Jace Luego temáticas En símbolos Creo que Stick Rompió la temática Jace no lo hizo mal Pero me pareció Que el minuto de Stick Fue muy superior Luego estuvo El de las universidades Que también me pareció Que Stick Usó un poco mejor Las temáticas O sea Les dio como una vuelta más Luego en las terminaciones Quizás es donde Más parejos han estado Creo que Incluso Seguiría diciendo Que Stick Me gustó un poquito más En cuanto a En cuanto a contenido Luego en los minutos libres Me parece que el primer minuto De Jace Es mejor que el de Stick Es un muy muy buen minuto Que por ahí Flaquea un poco Por el mismo hecho De que Jace Está como Haciendo freestyle No estuvo como Tan fino Como otras veces Y hubieron dos o tres Que no puedo Como que cerrarlas Muy bien Y Stick Tampoco tuvo Un gran minuto De respuesta Empezó bien Luego como que Flaqueó un poco Por lo tanto Me parece que ahí Jace Le ganó el minuto Aunque con las respuestas No creo que haya sacado Igual tanta diferencia Y luego en el minuto De De ataque De Stick Me parece un gran Gran minuto La verdad O sea Me parece un minuto Muy muy bueno El de Stick Y el minuto De Jace Es un muy buen minuto El segundo Pero no responde Y ese es un problema Que O sea Al menos en formato FMS No responder Sobre todo Cuando es un ataque Tan directo Y encima Jace Se pasó La mayor La mayor parte Del minuto Recordando cosas Pasadas De batallas Pasadas De Stick Por ese motivo Que Creo que le quita Un poco De credibilidad O Puede hacer Que Stick Ponga a su favor La batalla Por eso es que Su primera capela Es Muy inteligente Stick Y le dice Como que No No me has hablado De nada De lo que Te dije Y te has dedicado A darme como Cinco respuestas De batallas Que ni siquiera Fueron contigo Y es algo Bastante cierto Sin embargo Me parece que En eso Estuvieron bastante Parejos Si bien es cierto El minuto De Jace Lo disfruté Un poco más Que el de Stick El de Stick Estuvo brutal También Y Jace Tiene ese Problema Que no No responde Y hace muchas Referencias A cosas Que ya Pasaron Hace semanas Este Y luego En el Deluxe final Me parece que Están muy 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 Parejos O sea Los dos Dan un Muy buen Deluxe final Incluso Diría que Stick Empieza Un poco Por encima De Jace En la capela Y la primera Parte Y luego Jace Recupera Y termina Siendo superior Al final Creo que También con El hecho De que Stick Le haya fallado Linear Le afectó Un poco Y hizo Que baje El nivel Y Jace Siguió Subiendo Cosa que Hizo que Al final Jace En el Deluxe Este superior Pero Yo A mi Criterio Al menos Al menos Si no Fuera FMS Si fuera Brazo Que FMS Se sabe Que igual No siempre A uno Le sale Lo que Piensa Que ha Pasado Yo hubiera Botado Stick Creo que Que Stick O Entendería Una réplica Porque También Entendería Que Jace Ha estado Rascando Muchos Puntos En cuanto A En cuanto A flow Y en cuanto A skills Durante Toda la batalla Pero lo que Digo Más que Nada O sea Si a mi Me vas A escoger En este Momento Yo digo Que para Mi Gano Stick Contra Lo que Puedan Decir Los demás Es mi Opinión Este Y ojo Que no estoy Diciendo Que sea Tongo Ni nada Estoy Diciendo Que Incluso Va a haber Replica Obviamente Porque falta Mucho Tiempo Pero Yo incluso Entendería Una réplica Porque Entendería Que Jace Ha rascado Muchos puntos En flow Y técnicas Y eso Y eso Puede haber Hecho Que se Llegue A una Réplica Muy Ajustada Pero Una Réplica Vamos a ver Que pasa Cuatro Tres Dos Uno Hay Un voto Para Stick Y cuatro Réplicas No vamos A una Réplica Señores Vamos a ver Que pasa Igual déjenme en los comentarios Quiero leer Quiero escuchar Cuáles son sus opiniones Esta es mi opinión De primera impresión De ver Solamente una bella batalla Toda de corrida Ok Y en tres 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 Dos 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 Uno Dale SONO MAL SONO MAL SONO MAL Si rima pero SONO MAL Hace parecer que no es un primo como al final Mucha coherencia para seguirlo en la métrica Es un tirano, para mí el rap es una flor Y yo lo pico como un picaflor Que tienes que ver el mirador con picaflor Por eso eres típico como un político Y hablas de que tienes todo pero en lo crítico Te lanzo y me convierto en un lanzo monolítico Así rima, rima al azar Creo que necesita un agua de azar Tú rimas por rimar Pero yo rimo por más que las horas vayan a pasar Monolítico, yo soy el analítico Y si mi flow lo mando para el típico Para mí no eres rítmico Este webbong no puede ganar porque todo este talento Yo le gano mano, no tienes ni mi flow Está huevado, yo le gano Porque me estoy quedando dormido Como si es que cantara un Jigglypuff Y encima este huevón antes de venir Me presumió que podía cantar igual que ese límite Ahora me dice, sigo Cuando me dijo, páralo Y él habló de Gigi Plum Hablaste del sueño, acabas dormido Y yo cumplo mi sueño, mi veneno Mi propio antídoto Hablas de que tú tienes muchas huevadas Pero solo en la comercial te has vuelto tu símbolo Pero tranquilo, Jace, de la nada Porque esta cachada te salió gratis de tu Jiggolo Dale Pensé que ya no había más Pero no me importa, yo le suelto ráfagas Tú no que eres mi Jiggolo Yo sin dolor te voy a matar No lo vas a sentir porque es muy fuerte Pero no te causa la muerte Porque no tienes mi fuerte Esta mierda sabe que es legano y soy muy fuerte Gracias por venir, no fue tu día de suerte Dale Mi día de suerte, mi suerte Siempre ha sido mala Pero estoy agarra Todo el pico y pala Luego de soportar Me saco unas alas Ese no regala Porque yo fui En tu nombre, en tu memoria Va a quedar Steve Jace, admite Frente a la shit Al atrás me dijiste Para mí yo perdí Para mí yo perdí Pero no sé No ganaste Bueno, una pena Al menos lo intentaste Yo te estoy soltando Que esta mierda no soltaste Lo tuve es muy malo Para mí ya la cagaste De que sirve que puedas decir muchas cosas Y después te puesta en escena Y en flow no sumaste No hables de esta mierda Porque la cagaste Ya que Red Bull te dio alas Y las desaprovechaste Tiene Po Robo Estico o réplica A la cuenta de Cinco Cuatro Estico o réplica Ahora vamos a explicar por qué Tres Tres Dos 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 Wait Dos Réplica Última réplica Muchachos A mí argumentativamente Me gustó mucho más Stick en la réplica Pero Últimas seis salidas El beat pedía Mucho lo que hizo Jace Que es Mucho flow Muchas técnicas Pero lo que le faltó Fue argumentación A Jace Muchachos Mucha técnica Que suena muy bien Y eso es lo que tenía Estico Me parece bien la réplica Para mí era Estico réplica Pero réplica no es restante Sí Parece que se ha dado cuenta Que no confía En su habilidad Mano me conecto con este huevón Porque tengo dones Ya me toquearon A mí también Estamos en igual de condiciones No porque a mí me toquearon primero Así que mi triunfo Si es verdadero Y eso admite Tú seas sincero Pero tú convienes Por el dinero Dice que no dona Dice que abandona Pero la verdad No te como como dona El beat de mandado La decora Y puso trap Y yo les vendo droga Yo les vendo droga Que este huevón marzo No me suelta todas No tiene talento Menos no me jodas Meto gol de mano Diego Maratona Yo tuyo es malo Y nunca mejora Yo te estoy rapeando Y este se demora Para mí eres un enanito verde Para ganarme Te faltan mil horas Enanito verde Pero al margen Porque te escupo barras Y armo cárcel No puedes hacerlo como eso Para superarme Me estás hablando Que tú eres grande En área grande Esta avalancha Me dice gol de champa Armando La verdad caramba Admite que está ganando Con trampa Estoy ganando con trampa Mano No suelta nada Y no adelanta Este huevo para mí Solo sería azul carro Pero sin riantas No me encantas No eres bueno No la mandas Tú no estás en esta banda Yo Gastón Acurio Comiendo en el tanta Gastón Acurio Comiendo en el tanta Pizarro De falta Ahí la comida Se suplanta Baja la tía veneno Si te encanta No tiene talento Me dice De parranda Con Gastón Acurio Contaminas como el mercurio Pero igual te mandó al suburbio ¿Cómo que no he ido a Rap Style? Si tú sabes que yo he ido a hacer freestyle Y tú no estabas ¿Por qué le tenías miedo al Jaycito Que te dijo bye bye? Dice que yo no he ido Si fue Rap Style Y los dejé a dos felices Gané mi cubo El FP en tu barro Y en tus propias narices Porque yo no fui Tú lo dijiste ¿Acaso de Rap Style presumes? Pero la vaina es bajar a la plaza Date cuenta que la pasa No subiste para un mover ¿Cuál será bajar a la plaza Si baja en taxi? Ay, Jayce No quiere fotos Estás odiando a los paparaxis Mano, yo te mando para Estambul Tú no has crecido No tienes pedia Este es el talento que yo tengo Imposible que yo lo comprendo Porque este tenga azul No tienes nada de talento Es imposible que este talento No es azul Como que yo no fui en taxi Fui en tren Era un tren al sur Tren al sur Pero no es duro Dice tren al sur Pero fracturo Dice que yo no tengo pedia sur Pero lo siento Tengo fórmula 1 No es de prisioneros De tren al sur Pero sabes que yo Dijo toda la verdad Tren al sur Me llaman Sirius Black Mano, yo te rompo toda la columna No tienes todo el talento para tortura No me digas que esto Yo te lo presumo Tú tienes la fórmula 1 Yo soy el 1 de las fórmulas Le gané, pobrecito Sabes que le gano y que le cueste Que este talento no es un extraterrestre Yo tengo la fórmula Como Galverde intent Como a ver este Pero detestable Porque ahora mismo No es agradable Galve está hablando De inefable Él es la fórmula Yo producto notable Ahí Entendiste de eso Por eso es que siempre Me pones excusas Sí Estilo completo Cateto Mejor respeta Tu potenusa 4 Eh Es que esta ha sido La más pareja de todas Ha estado muy, muy pareja Creo que por fluidez y por forma de rapear Esta réplica, si es que no hay otra Para mí es una réplica más, de ley Pero como es FMS y no puede haber más En esta réplica en particular, yo sí se la daría a Jayce Por temas de fluidez, por temas de rapeo De adaptarse a la base Porque creo que en argumento han estado los dos tirándose Al mismo nivel y no creo que haya destacado alguno en algún momento Así que yo diría que en esta sí, Jayce se la lleva 3, 2, 1 Jayce Nada A costa de que me lleve unos cuantos dislikes Como cuando... Así es YouTube Cuando hay un video que no les gusta O no les gusta la opinión que das Te dejan muchos dislikes y muchos comentarios negativos Me parece bien que la gente se exprese No me molesta, no me preocupa Me da risa nada más que al final es la misma gente que en otros videos Comenta que buen argumento Que bien comparto con lo que dice Y te lo repiten en muchos videos Pero si hay uno que no les gusta Te dicen que no sabes nada Pero bueno, me arriesgo igual Porque la verdad es que no me interesa Yo siempre he sido muy sincero con mis opiniones Y yo creo que Honestamente Esta batalla Se la ha podido llevar Tranquilamente Stick No digo que es un tongo No digo que sea No sé pues Descarado totalmente Simplemente digo que A mi criterio Viéndola por primera vez Se la ha podido llevar Stick Tranquilamente Entiendo la réplica La entiendo Porque entiendo que Hay jurados que pueden haber Puntuado a Jace Siempre en técnicas y en flow Que destaca bastante en eso Y puede que haya rascado los puntos suficientes Como para llegar a una réplica Porque al final el formato FMS es muy impredecible Muchas veces hay jurados que han dicho que Que ellos pensaban que les iba a salir una cosa Por sensaciones Y después en la tabla les ha salido totalmente otra Para mi sin réplicas Stick estuvo muy superior durante toda la batalla A excepción de los minutos libres En los que creo que Jace En el primer minuto estuvo un poco superior En el segundo estuvieron bastante parejos Y en el 4x4 bastante parejos también Pero creo que con lo que hizo Stick En toda la primera parte Era más que suficiente para poder llevársela Pero nada Al final dieron una réplica En la primera réplica Me parecía que era o Stick o réplica Porque argumentalmente Me gustó más Stick en la primera réplica Pero Jace se adaptó muy bien a la base otra vez Fluyó muy bien Mucho doble tempo Bastante original Y no me parecía mal la réplica Dieron otra réplica Y en la última réplica Me parece que si se la puede haber llevado Jace tranquilamente O pudieron haber dado otra réplica Cosa que como no había No se dio Así que nada Me gustaría escuchar igual Qué es lo que opinan ustedes Así que dejen un comentario Opinando qué les pareció No me parece que haya sido un tongo Ni nada Lo vuelvo a repetir Para que no Malinterpreten lo que digo Simplemente yo creo que Se la pudo haber llevado Stick tranquilamente Y nada Los leo Los escucho Veo sus comentarios Mientras sean con respeto Los voy a leer a todos Así que nada Si te gustó el video Deja tu like Activa la campanita Suscríbete Ya somos casi 18 mil personas En el canal Muy agradecido con todo el apoyo Y nada Adiós Gracias por ver el video